En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, el DIF Municipal de Zacatecas Capital instaló en el Portal de Rosales la Feria de la Salud, la cual busca concientizar a los padres de familia y a los propios jóvenes sobre el aumento de las cifras de consumo de drogas en edades tempranas. En el DIF Municipal se ha dado a la tarea de llevar a cabo diferentes actividades en beneficio de la población infantil y estudiantil en los niveles básicos y media superior por medio de pláticas y conferencias en temas referentes a la prevención de acciones y del buen trato. En este caso tenemos desde la administración, comenzó con nuestro presidente municipal Jorge Miranda Castro, se nos instruyó dar énfasis, o sea, esa es una realidad, crear programas y colaborar con sociedades, con otras instituciones para la prevención. Es por eso que se diseñó el programa Educando para Prevenir, que hasta ahorita pues hemos ya hemos tenido un alcance de 2.748 beneficiarios haciendo nosotros este tipo de pláticas, no solo con los estudiantes de primaria y secundaria, sino también con sus padres, para que ellos detecten los focos rojos cuando uno de nuestros hijos esté consumiendo. Claudia Escobedo, directora del DIF Municipal de Zacatecas, alertó a la sociedad para orientar a sus hijos y a saber qué es lo que realizan, pues el problema de consumo de drogas es muy preocupante. Es importante no solamente este día conmemorarlo, sino estar toda la sociedad en alerta porque para nosotros como DIF es un granito de arena el que estamos haciendo, pero para la sociedad y los padres de familia es fundamental que pongan ese énfasis, que escuchen a sus hijos, que los detecten, que no dejemos como padres que nos consuma la cotidianidad, el trabajo y dejemos para luego a nuestros hijos. Es importante, desde ahí nacen los valores, desde ahí nosotros tenemos que como padres ser responsables en esta sociedad lo que está pasando y bueno, sobre todo el consumo de estas drogas. Con imágenes de Leazar Soriano, para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez.